No te das cuenta que te amo dulce amor No te das cuenta que yo sufro por tu amor Y estoy aquí en la penumbra de mi cuarto ya vacío Estoy solo y sin tu amor No te das cuenta que mi vida se acabó Que me he quedado sin aliento y sin voz Quiero abrazarme a los recuerdos de un pasado tan precioso Y que no quiero olvidar No te das cuenta que te amo dulce amor Quizás, quizás ni cuenta de que sufro por tu amor Y yo estoy aquí en la penumbra de mi cuarto ya vacío Me encuentro tan solo, tan solo y sin tu amor No te das cuenta que te amo dulce amor No te das cuenta que yo sufro por tu amor Y estoy aquí en la penumbra de mi cuarto ya vacío Estoy solo y sin tu amor No te das cuenta que mi vida se acabó Que me he quedado sin aliento y sin voz Quiero abrazarme a los recuerdos de un pasado tan precioso Y que no quiero olvidar Y que no quiero olvidar Gracias por ver el video Jame la atención ¡Gracias!